Arrancamos con todas las novedades de gol viral. Empezamos con toda la previa para el choque ante Bolivia y Venezuela. Iniciamos ya la edición del día. Este sábado Cagliari tuvo la posibilidad de extender su racha positiva en la Serie A en el Allianz Stadium, pero al frente tuvo a la Juventus, uno de los líderes en la tabla de posiciones y la tarea fue más que complicada. Así pues, a pesar del 2-1 en contra, lo positivo de lo sucedido en Turín fue el debut de Gianluca Lapadula en la temporada 2023-24 del campeonato italiano, lo que significa que llegará con continuidad para cuando se sume a la selección peruana. Si bien Lapagol ya había hecho su regreso en la Copa Italia, anotando el gol que le dio el triunfo a los Ardos sobre Ludinese, todavía no había disputado un solo minuto en el torneo liguero. En ese sentido, con el marcador en cero, Claudio Ranieri decidió apostar por él para refrescar su ofensiva e intentar generarle peligro a la vieja señora. Lamentablemente, el plan del director técnico italiano no fue tan eficaz y la superioridad de los locales se puso de manifiesto por partida doble, gracias a las anotaciones de Bremer a los 60 y Daniel Rugani a los 70. Con dos goles en contra, el tanto de Alberto Dozena a los 75 le dio algo de suspenso al compromiso, pero finalmente el 2-1 final no se movió más. Con los minutos de hoy, Gianluca Lapadula llegará a la convocatoria de la Blanquirroja habiendo jugado frente a la Juventus y el Udinese, ingresando en la etapa complementaria de ambos cotejos. Antes de eso, el delantero de 33 años había jugado por última vez el pasado 20 de junio, cuando fue titular en la derrota de Perú por 4-1 a manos de Japón. La selección peruana lleva 5 partidos al hilo sin ganar, cuarto de ellos por las eliminatorias 2026, Paraguay 0-0, Brasil 0-1, Chile 2-0 y Argentina 0-2. Esto también nos deja el saldo de ningún gol a favor y 5 en contra, por lo que el regreso del Bambino le sumará peso ofensivo al equipo de Juan Reynoso, que hasta el momento no haya la fórmula para que la bicolor genere más peligro. ¿Cuándo serán los partidos de Perú frente a Bolivia y Venezuela? Luego de su última derrota por 0-2 ante Argentina, la selección peruana volverá a jugar este mes cuando visite a Bolivia por la quinta jornada de las eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para el jueves 16 de noviembre desde las 3 de la tarde, en horario peruano y una hora más en territorio boliviano, se disputará en el Estadio Hernando Siles, La Paz, y será transmitido por América TV, ATV, Latina y Movistar Deportes. A menos de una semana para una nueva fecha doble de las eliminatorias 2026, la selección peruana trabaja en la videna con miras a los partidos frente a Bolivia y Venezuela, donde el objetivo está puesto en sumar la mayor cantidad de puntos posibles y así recuperar terreno en la tabla de posiciones. En ese sentido, Juan Reynoso conversó con L1 Radio y habló sobre diversos temas, entre ellos, sus expectativas para estos compromisos, el avance con los futbolistas de la Liga 1 Benson, la convocatoria de Oliver Son y la perspectiva de la hinchada sobre su personalidad. En vista de que el arranque en este proceso clasificatorio no ha sido bueno y la blanquirroja acumula un solo punto luego de cuatro fechas disputadas, el ajedrecista es consciente de lo importante que serán estos duelos frente a la verde y la vinotinto. Así pues, dejó en claro que en su mente está sumar 6 de 6 y así evidenciar una mejoría respecto a los meses pasados, especialmente porque ambas selecciones son rivales directos en busca de la clasificación a la próxima Copa del Mundo. La intención es los 6 puntos frente a Bolivia y Venezuela. Siento que mis equipos son equilibrados. La diferencia de goles en toda mi historia, tuve más goles que de lo que nos han hecho. Si preguntas a mis jugadores con los que trabajé, 80% es ofensivo, sostuvo, explicando puntos claves sobre su plan de juego y la crítica que recibe por aparentemente ser un entrenador defensivo. Por otro lado, Reynoso también se refirió a la convocatoria de Oliver Son y las expectativas que se generaron respecto al debut que no se dio en la fecha doble de octubre. Vamos a contar Son, me preguntó qué le hace falta, qué puede mejorar, tiene polifuncionalidad. Hablamos en la previa ante Argentina, le explicamos por qué no iba a jugar, lo tomó muy bien el chico, es muy listo, juega con ambos perfiles, apuntó. El entrenador de la selección peruana también se tomó el tiempo de destacar el crecimiento que ha tenido Yoshimar Jotun a lo largo del último semestre de la temporada, donde a pesar de los malos resultados de Sporting Cristal, terminó siendo el mejor jugador de su equipo. Recordó las conversaciones que tuvo con él y todo lo que invirtió para que pueda recuperar su mejor versión. Siempre lo hablé con Yoshi después que regresé a México. Tuvo meses de estancamiento, no marcaba la diferencia y llegó un momento en que es el mejor de esta Liga 1, se convenció que no solo alcanza con el nombre de Jotun. Invirtió en su alimentación, entrenamientos, iba a la videna y tuvo un nutricionista y personal trainer distinto. Hoy vemos un Yoshi de gran nivel, comentó. El nombre de Andy Polo también fue tocado en la entrevista y Juan Reynoso explicó las razones de su titularidad en la bicolor, a pesar de que hasta el momento el carrillero de universitario de deportes no ha tenido un buen rendimiento en lo que va de las eliminatorias. El exdirector técnico de Cruz Azul destacó su nivel en la Liga 1 Betson con la U y recalcó que tiene plena confianza que dentro de poco va a replicar esas actuaciones con la CL. A Andy Polo le tenemos mucha confianza, en determinado momento explotará de acuerdo a lo que pretendíamos. En muchos momentos de la Liga 1 era Polo y 10 más en la U en la U el recorre de área a área, en la selección recorre menos espacio porque tiene un lateral a la espalda. En eliminatoria es otro nivel. Es lo mejor que tenemos en la Liga al no estar Christian Cueva en las últimas fechas FIFA. Edison Flores y André Carrillo hace tiempo no juegan por fuera. Hoy tenemos la aparición de Reina, Sanelato, Joao Grimaldo, agregó el cabezón. ¿Te bastan 4 puntos o vas por los 6? No, la intención es los 6. Repito, a veces yo quiero retroceder el tiempo y dices, no, yo con 1 o 2 puntos estamos bien y vemos la segunda. Esa es la fácil la que todos dirían. Nosotros dijimos, no, con que estemos arriba del 50% sabiendo que era difícil. Y hoy te digo, nosotros somos contentos 6. ¿Zone? ¿Vamos a contar con él? Sí, sí. Zone hablamos en la previa del partido con Argentina. Le compartimos el contexto, el por qué no iba a estar en la lista de 23. Lo tomó muy bien. Chipón, muy listo. Me preguntó qué me hace falta, profe, en qué debo mejorar. ¿A ti es lateral o un poco más adelante? Para mí es lateral en ciertos partidos y en el otro es por delante del lateral. Tiene una plurifuncionalidad importante porque él te juega con ambos perfiles. Es más, a veces va por derecha y le tiran un pase y él cobra con su zurda. ¿Pero y en qué debe mejorar, ya que preguntó? Es el mismo deporte, pero el fútbol europeo en la liga de él es distinto a la... Acá hay que meter el cuerpo, hay que saber cuándo cortar, hay que tirarse arriba de la pelota. Hay detalles de oficio que él los tiene que vivir. O sea, uno los puede decir, se los puede enseñar en video, pero los tiene que vivir y a veces le ha costado estos días. Y en eliminatoria, esa no te perdona, un error de esos, de oficio, no parte la pelota. Lo que nos pasó en Santiago fue un error de repente. ¿Magina que podría estar? Sí, sí, sí. Y el Luka podría estar contra Bolivia. Podría estar, claro. Aunque, perdón, aunque Pablo ha convertido tres goles en altura estos últimos días, entonces es un lindo... Viene marcándose. Es un desafío. Es un dolor de cabeza. O doble punta. Ya se va riendo. ¿Puede ser? Se va riendo. ¿Puede ser doble punta? ¿En algún momento del partido? Sí. En algún momento del partido. Acuérdate que por más que... seamos ambiciosos, jugar en La Paz implica una estrategia distinta para todos, ¿no? Lo que no jugamos en... Bueno, el otro día hablábamos acá con Eduardo, lo compartíamos, y nosotros somos los que estamos muy en contra de esa campaña antireynoso que han hecho muchos medios, a raíz de un apoyo a Gareca porque no lo olvidan. ¿Eso te molesta, te fastidia que Gareca se hable siempre, que Gareca hable siempre, justo antes de que tú desde una lista de convocados, después de una lista de convocados, o que responda de cuestiones que tú exactamente dices? Mira, si vamos hace un rato, me entero, pero me entero después. Y la verdad, a mí no me hace bien y mal. Creo que... Cada quien actúa de acuerdo a su momento, a su pensamiento, pero él está en su derecho. Y qué bueno que la gente lo recuerde. Este... Pero se convierte en un lindo desafío para todos, no solo para quien habla, sino todo lo que es el entorno hoy de freación, de jugadores, que de repente en el mediano plazo se siga, Dios quiera, recordando a Ricardo, pero se siga valorando o se valore distinto lo que se hizo después de post-Ricardo, ¿no? Eso creo que sería un... Siempre con códigos, ¿no? Bueno... Sí, la risa otra vez, ¿no? Gracias por ver el contenido más de este Tu Espacio. Esperamos que te haya gustado y nos vemos con más información de Gol Viral.